Dentro de las competencias que realiza el GAT provincial, se ejecuta la apertura de las vías PUNUNO-Sector Miraflores, perteneciente a la parroquia de Puerto Misaguayí, donde tanto agricultores como comuneros se beneficiarán de esta obra vial, en lo que respecta a producción, mejorando su economía. La vía es la continuación de un proyecto que en la anterior administración, desde 2009 hasta 2014, pudimos implementar, ya que en ese periodo se pudo aperturar y lastrar la vía desde PUNUNO-Alto PUNUNO-Palmeras, incluyendo la construcción del puente sobre el río PUNUNO en el sector de Santa Marta, en la desembocadura del río PUNUNO en el Misaguayí. Allí pudimos ubicar un puente veile, con lo cual esta vía se volvió transitable. Muy agradecido con el señor prefecto por esta obra para los compañeros de aquí, de esta comunidad que han sufrido años por esta obra. Los moradores de la zona manifestaron su opinión al recibir la visita del prefecto de Napo, Sergio Chacón. Tal es el caso de María Zangocha, quien vive hace 38 años en este sector, y viendo la necesidad, se dedicó a la agricultura para producir y vender, quien de manera muy particular, realizó su agradecimiento a los trabajadores del GAT provincial. El señor prefecto, los compañeros, los ingenieros, todo, gracias, que aquí vivo 38 años, yo. Aquí me siembro, tiempo maíz, cacao, unas pipitas, las naranjas, lima. Ahora, gracias, está bien. Ahora sí ya más tiempo corto llego, estoy media hora ya llego a calle, dos horas y media, tres horas, y he hecho más antes, he sufrido bastante. Y gracias al señor prefecto que se ha cumplido todo. La apertura de esta carretera constituye un avance para la movilidad de estas personas, al igual para todos los pobladores y los visitantes que deseen conocer el turismo comunitario. Para mí es una gran ayuda esta vía, porque tengo sembrado naranja, tengo caña, entonces sí tengo proyectos de sembrar naranjilla, pitajaya, para poder trabajar de eso. Incluso poner unas piscinas de pescado, porque tenemos río. Es una gran ayuda que nos está dando el señor prefecto, y esperemos que todo culmine. Tenemos unas cascadas también acá en un río, unas piscinas naturales. El objetivo es reactivar la parte productiva, como también aprovechar el turismo, creando fuentes de ingresos económicos para las familias que viven en este sector.